Para conocer más la ciudad en la cual vivimos, necesitamos información, necesitamos datos. En este informe de Big Data nos vamos a centrar en cómo es la salud de los marplatenses. Y para eso vamos a tomar los datos que surgen del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata Entre Todos. Una de las tantas variables relacionadas con la salud de los marplatenses tiene que ver con la alimentación y también con el ejercicio, del cual vamos a hablar en unos segundos. Pero con respecto a la alimentación tiene que ver con el hábito de comer frutas y verduras de manera regular. Las porciones por día recomendadas son 5, tanto de frutas como de verduras. En Mar del Plata estamos ingiriendo 3,22 porciones por día. Uno de los problemas aparejados a la alimentación tiene que ver con los altos niveles tanto de sobrepeso como de obesidad de los ciudadanos de Mar del Plata. ¿Te animás a adivinar de cada 10 personas de Mar del Plata cuántas sufren sobrepeso? La respuesta correcta es 3 personas y un poco más, porque el 34,75% de los habitantes de Mar del Plata sufren sobrepeso. Si profundizamos en esta cifra nos vamos a encontrar con que el 41,90% son varones y el 28,49% mujeres. En el caso de la obesidad los números son relativamente más bajos porque de cada 10 personas del Partido de General Pueyrredón, dos sufren de obesidad, siendo el 28,63% de ellos hombres y el 14,77% mujeres. La utilización de la sal en las comidas también es analizada en este informe. El uso de sal es del 29,29% entre los 18 y los 24 años, de 26,43% entre los 25 y 34 años, de 23,28% entre los 35 y los 49, de 14,87% entre los 50 y 64 años y de 7,58% entre las personas que tienen 65 años o más. Con respecto a las causas de mortalidad en el Partido de General Pueyrredón, podemos afirmar que la principal causa de muerte tiene que ver con las enfermedades del corazón, que representan el 31,8% de los casos. Luego, la siguen los tumores malignos con el 18,08% de los casos. Obviamente, todos estos datos que te estamos contando en el informe se pueden mejorar llevando un estilo de vida sano que incluya el ejercicio físico. A nivel nacional, la población con bajo nivel de actividad física representa el 54,7%. En Mar del Plata, este indicador es un poco mejor ya que representa el 49%. Sin embargo, una de cada dos personas siguen haciendo poco ejercicio o directamente nada de ejercicio. Así, con toda esta información y con todos estos datos, seguimos conociendo un poco más cómo es la salud de los marplatenses. Pero al mismo tiempo, seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.